Hola mis ocurridos, el día de hoy voy a realizar algo rico y fácil y delicioso también, algo sencillito A ver, vamos a parar el sarténcito Vamos a poner un poquito de aceite, recuerden que es al estilo de Daniela, no de Doña Vicky Ahí debe estar bien Vamos a poner la panelita Ay, no se quiere salir Eso Vamos a mover para que no se nos queme Bueno, aprovechando que no está mi mami, me puse a hacer algo de comer porque me dio ganas Espero no se me queme, pero ya Ya se está derritiendo la panelita No hay que dejarla quemar, verán Muy bien Miren, que rico se deja ver Eso Como pueden ver, miren Miren como ya está quedando No creen que está súper delicioso, sabroso Ya se está más derritiendo Miren Es a mi estilo, verán Eso Muy bien Voy a comer algo muy rico ahora Y hago solo pequeñas preparaciones Mi mami ya hace las grandes Eso Por el momento, de ahí sí le puedo ir ganando esa Doña Vicky No les da ganas Aquí se la candelita para que hierva Eso Cuando no les quieran regalar platos a sus papás para comprar un caramel, un chupete Hagan esto y ya está Basta para nosotros Esto no más Algo rico y saludable Eso Ya mismo, ya mismo está Miren, ya está hirviendo Yo le puse aceitito Ahí da otro sabor más delicioso y rico también que ustedes pueden hacer con agüita Bueno, ahorita les voy a ponerle ya el quesillo A ver Y Y Meneenlo Meneen, meneen Para que se derrita todito el quesillito Eso Muy bien Así que Háganlo ustedes también que si van a poder Meneen Ahí Miren Ya cómo está quedando Así les tiene que quedar Miren No se pegó ni nada Pero ahorita les vamos a retirar del fuego Y lo vamos a poner aquí Vamos a dejarlo enfriar un poquito para poder Comerlo Bueno, ya voy a sacar el platito Para probar Eso Se deja ver como una cocada Pero no es una cocada Eso Voy a probar Y tengo que Mmm Delicioso Muy rico Así que Haganlo ustedes también Y tengo que Acabarme todo 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 Porque si no Mi mami me va a decir ¿Qué haces Daniela? Tengo que dejar la vano Tengo que dejar Ni un rastro Porque lo he comido Nadie me lo quita Eso Y yo estoy viendo Si voy a avanzar o no Voy a avanzar Pero sí creo que voy a avanzar Lo mismo Lo mismo Delicioso Ay No quiero pasar la comida Rápido Así que amiguitos Nos vemos en una próxima ocurrencia En una próxima locura Y en una próxima travesura Chao Chao